Bueno, pues aquí estamos en Manchester, me he proclamado campeona de Europa. La verdad que estoy súper contenta, ha sido una experiencia genial. He venido además con todos mis compañeros de la selección española. Y nada, una experiencia increíble, muchos nervios, mucha emoción, súper bien todo. Y me alegro mogollón de haber venido. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que he podido venir. Y nada, ahora a reposarlo todo, a mentalizarme y por supuesto a seguir trabajando y estoy muy, muy, muy contenta.